Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestras vidas, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Y desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Cumbia Uau, uau, uepa Santiago Cañete Sonando para vos, mi amor Escucha Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides